Hola, muy buenos días. Dentro de una hora empieza la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. El primer cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de PP, Pablo Casado, después de que este último rompiera públicamente con la ultraderecha y apuntara el inicio del camino de la moderación. Hoy le va a preguntar al gobierno qué es lo que está haciendo ante la nueva ola de la pandemia. En la pregunta y en la respuesta podremos medir el grado de acercamiento entre el presidente y el líder del primer partido de la oposición en un momento en el que la legislatura pasa por dos asuntos claves. La emergencia, con el decreto del estado de alarma, y el largo plazo, con las cuentas del Estado, los presupuestos cuyo proyecto conocimos ayer y que hoy van a llegar al Congreso. Y no se puede disociar este momento clave de la legislatura, de la situación de la pandemia, de una gravedad extrema, ayer con 267 muertos, y que exige todo el consenso y toda la unidad posible para salir de ella e intentar paliar también el impacto económico que está teniendo. Ayer, por ejemplo, conocimos el aumento del paro del 16%. Este debería ser el único objetivo a la hora de sentarse a negociar tanto el estado de alarma como los presupuestos. Es la prioridad, es la urgencia de este país. Nadie debería cerrar la puerta, a nadie ni a nada. Y no solo los dos principales partidos, PSOE y Partido Popular. La responsabilidad pasa por todos y cada uno de los miembros de la Cámara. En la sesión de control de esta mañana podremos empezar a tomar la temperatura.